La evolución ha llegado. Teclados US, dedicados a la venta de teclados profesionales. Buscas un teclado para tu grupo musical, pero no sabes qué modelo elegir. ¿Eres principiante, solista o profesional? Teclados US, tiene el teclado ideal para ti. Somos especialistas en teclados. Llámanos al 760-621-0889. Vendemos los mejores modelos de teclados nuevos y usados marca Cork, Roland y Yamaha. Con los mejores sonidos latinos y samples reales que tú necesitas para tu música. Norteño Banda, Cierreña, Calentana, Mariachi, Huapango, Grupera, Vegacera, Duranguense, Tropical, Merengue, Cumbia Sonidera, Argentina Ecuatoriana y más. Todos nuestros teclados vienen con un año de garantía. Llámanos al 760-621-0889 y compra con teclados US. Simplemente los mejores.